Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca y vamos a presentar a nuestra invitada a doña Alicia Rubio. Doña Alicia, ¿cómo está usted? Muy buenas. Oye, mire, dos chicos guapos que la acompañan. Vamos, sí, 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 da gusto, guapos, jóvenes. Se quejará usted. No me quejo, no me quejo. De lo que me quejo es de las noticias que estamos oyendo todos los días, de las trampuscas, las mangancias que convierten este país en un auténtico... ¿Qué opina usted de la amnistía que le han dado a Magdalena a hablar? No me parece vergonzoso, o sea, me parece pues, bueno, aparte de que no sé hasta qué punto tiene el Constitucional potestad para llevar la contraria a una sentencia enferma del Supremo. Yo es que no entiendo nada. Es decir, a esta señora, que es una auténtica sinvergüenza, pues había que soltarla porque había que soltarla y bueno, y aquí se hacen todas las trampas. Supongo que en caso de que a Begoña Gómez le pase lo propio, en caso de que la cosa se sustancie, en fin, y termine condenada, pues le harán lo mismo. Le harán una amnistía para ella o un indulto para ella. O el Constitucional dirá, claro, es que esto no tiene ningún sentido, no tiene ni pies ni cabeza. Aquí todo mangante que pertenezca al PSOE, pues va a salir de rositas. Pues amigos, vamos a continuar y vamos a continuar con esta noticia que dice que ni los fiscales de Sánchez pararán el caso Begoña. Así será la causa contra la mujer y el hermano de presidente. Tenemos al otro lado de Sky al señor Marcos de Quinto. Buenas noches, don Marcos. ¿Cómo está usted? Hola, buenas noches, Jesús Ángel. Muy bien, muy bien. Un placer tenerle. Hemos visto la operación Sánchez para acabar con el caso Begoña. Los fiscales europeos que se han infiltrado para quitar el caso del juez Peinado. Los propios fiscales del señor Ortiz. Pero de momento no pueden quitarlo. Ayer vimos como Begoña Gómez le lanza una carta al juez, pues amenazándole y diciéndole de todo. Que no le respeta, digamos, su posibilidad de defensa. Pero el juez Peinado le responde con que tiene nuevos informes que le permiten llevar la instrucción del caso Begoña Gómez. ¿Usted cómo está viendo toda esta situación con Begoña Gómez? Porque, claro, todo esto está en un hilo en el momento que Pedro Sánchez tome el control del Consejo de la Poder Judicial. Ahí se acabará el caso Begoña Gómez, el caso hermano de Sánchez y cualquier caso que afecte al presidente, ¿no? Independientemente de que lo haya pasado la Fiscalía Europea parte del caso, una de las piezas del caso, Begoña Gómez es una presunta delincuente de libro. De libro por tráfico de influencias y por corrupción en el sector privado. Y te lo digo porque déjame que te diga lo que dice el Código Penal. El Código Penal en el artículo 404 bis B dice el particular que influyere en un funcionario público o autoridad, es decir, ese particular es Begoña Gómez, que influye o en el Consejo Superior de Deportes o en el Ministerio de Economía, en cualquier funcionario público o autoridad, prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con este o con otro funcionario público o autoridad. Es decir, se puede prevalecer de su parentesco con el presidente del gobierno y consiguere una resolución obteniendo por ello un beneficio económico para sí, directa o indirectamente o para tercero, es decir, para Barrevés o para ella indirectamente porque concede ese beneficio económico a Barrevés y luego Barrevés le paga a ella, será castigado con las penas de arresto mayor, es decir, prisión y multa por el importe. Luego aquí hay unos hechos probados que es que Begoña como particular influye y deja además la prueba por escrito, que sepamos en los funcionarios del Ministerio de Economía o del Consejo Superior de Deportes prevaleciéndose de ser la esposa del presidente del gobierno, porque cualquier otra Begoña Gómez que hubiera escrito una carta no hubiera hecho que luego en las calificaciones personales una persona que no tiene en su oferta, pues no puede competir con el resto, pues resulta que sube en la tabla y es el que es decidido. Y luego además para ello obtiene un beneficio directo para un tercero, es decir, para Carlos Barrevés que se ha embolsado unos cuantos millones, por poner solamente uno de los casos, que además no cualificaba, digo, para ganar esos concursos. Y también recibe un beneficio indirecto, pero para ella, puesto que Barrevés le devuelve el favor financiando sus negociantes y sus cosas. Luego, al final, los temas que tienen que ver con los fondos europeos, pues bueno, Carlos Barrevés aparentemente tiene que ver más con los fondos europeos, se los quitan al juez peinado. Pero en cualquier caso, la Fiscalía Europea, en su delegación española, por mucho que el representante sea el hermano de un exsenador del PSOE, tendrá que trabajar. Y tiene ahí unos hechos y lo que no puede hacer este señor de la Fiscalía Europea es prevaricar, porque si no lo que hay que denunciar es en Europa, que aquí el representante de la Fiscalía Europea, pues en el fondo, pues es un sicario más de Sánchez. Pero luego hay otros temas que no tienen que ver con esos fondos, hay temas de Europa que no tienen que ver con esos fondos. Y también tenemos el tema este de la aplicación creada por Telefónica, Indra y Google. Telefónica y Indra hay que tener en cuenta que son empresas intervenidas por el gobierno, donde el gobierno tiene una participación y son empresas que están ayudando a la mujer del presidente del gobierno, donde el gobierno tiene una participación comprada con el dinero de todos los españoles, eso sí. Y la última, que es Google, pues curiosamente Google se le perdona la tasa Google. El 31 de diciembre de 2023, tras haberla aplicado unos pocos meses, el gobierno le perdona esa tasa Google a Google. Luego, al final, esto es una sinvergonzonería, es como si estuviéramos metidos de verdad en medio de la mafia. Al juez peinado se le está acosando, se le está acosando al abogado de Tamarzo. Le quiero poner un vídeo de Bolaños, que acusa a la oposición de presentar denuncias falsas, para que me lo comenten. Vamos a ponerlo. No es necesario que usted descalifique a nadie en sus intervenciones. Y creo que el decoro parlamentario debería llevar a que usted no falte el respeto a ningún miembro del gobierno de España y a ningún tribunal ni a ningún fiscal general en esta tribuna. En mi primera intervención hablaba de esa coreografía, de esa unidad de destino en lo universal que tienen el Partido Popular y Vox. Y creo que con estas denuncias falsas que están ustedes planteando, se demuestra mejor que con ninguna otra. Ustedes, o un sindicato ultraderechista cercano a ustedes, presenta una denuncia absolutamente falsa, con recortes de periódicos, en fin, totalmente fango. Y lo que hacen ustedes es inmediatamente personarse en ese procedimiento para que ese fango, pues bueno, se pueda ir alimentando. Y como es natural, pues el Partido Popular también está ahí intentando, intentando también jugar a ese juego de la máquina del fango. Esa coreografía ulta es verdaderamente preocupante para la justicia. La justicia tiene que perseguir el delito y no hacer lo que hacen cuando ustedes presentan denuncias falsas. Eso es lo que tiene que suceder. Por eso, esta coreografía ultra lo que supone verdaderamente es una injerencia para el Poder Judicial. Lo supone. Y ustedes, en este discurso que hace aquí descalificando, lo que hace también es ser un disolvente para la convivencia en nuestro país. Ustedes intentan acabar con los grandes consensos en nuestro país. Intentan hacer que el Partido Popular no cumpla la ley, no cumpla la Constitución. Intentan acabar ustedes con las políticas de igualdad de género entre hombres y mujeres que hemos llevado a cabo en democracia en España con un amplísimo consenso. Señor De Quintos, es increíble de este señor que si se ponen denuncias falsas, que se quiere acabar con la Constitución. Si los que han derogado la Constitución son ellos directamente, ¿no? Los expertos en denuncias falsas, por eso hay que escucharle, porque ellos sí que saben de denuncias falsas. Luego se está hablando de un tema que él conoce muy bien. Denuncias falsas han sido todas las que hicieron sobre Camps. Denuncias falsas es todo el acoso que tuvieron sobre Rita Barberá. Estos sí que son expertos en denuncias falsas. Y lo que sí es alucinante es que, bueno, estos no solamente en estos momentos están utilizando métodos mafiosos contra el juez peinado. El abogado Camacho se dedica a provocarle, porque lo que has dicho de ese escrito no es que lo haya hecho Begoña. Yo creo que Begoña no sabe ni escribir en ese sentido. Yo creo que no es una persona con demasiados dedos de frente. Pero es el abogado Camacho el que se dedica a hacer escritos al juez peinado para provocarle, esperando que a lo mejor una salida extemporánea de este juez pueda provocar su recusación. Pero, por supuesto, además con la conivencia del ministro de Justicia, este que le estábamos escuchando hablar. Porque en vez de salir en la defensa como ministro de Justicia del juez peinado, pues nada, este está alentando a este abogado Camacho para que se meta con este juez. Estos son absolutamente métodos, absolutamente mafiosos desde el gobierno de España, que es tremendo. Y este juez encima le está exponiendo este panfleto, el plural, con fotografías de su chalet enladrada. Y bueno, pues sí, pues tiene un chalet y además es un señor que es juez y oye, y tiene un dinero que ganará honradamente. Habrá que poner los domicilios, a lo mejor, del dueño del plural, de este Enric Sopena y de su directora, la Angélica Rubio. A lo mejor tienen algún chalet. Quien sepa dónde viven esta gente y qué chalet tienen y tal, por favor, que se pongan en contacto con ese chalet. No lo metamos con otros medios. Nosotros no somos como ellos. Sí, no, pero de todas maneras, si este medio está utilizando esto contra un juez, quiere decir que ellos están levantando la veda de dónde vive cada uno de ellos. Entre ellos, el propietario de estos medios que cogen y eso lo ven como algo normal. ¿Qué pasa? Que a lo mejor cuando colocáramos dónde vive Enric Sopena, pues dirán, ay no, Dios mío, y se pondrán a llorar, porque todos estos son muy llorones. Ellos son muy buenos haciendo scratches y luego cuando de repente reciben de su misma medicina, pues así está. Yo lo que sí me parece es que esta señora, a mí me parece que Begoña Gómez es una analfabeta que no sabe hacerlo con un canuto. Es decir, yo he sido exdirector mundial de marketing de la compañía de marketing por excelencia, que es Coca-Cola. Y me avergüenza que esta señora vaya por ahí dando lecciones de esa materia, sin saber hablar, sin saber explicar lo que es la experiencia en un restaurante. Y me avergüenza, sobre todo, que la Asociación Española de Marketing no haya salido a defender el buen nombre de esta disciplina y denunciar el intrusismo de estas cantamañanas que de repente, bueno, como ella diría en inglés, es Morning Singer, que son verdaderos sinvergüenzas. Y sobre todo, quienes creo que son realmente los culpables de todo esto, son aquellos caraduras que se aprovechan de esta indocumentada. Estoy refiriendo a los Aldama, los Hidalgo, los Barrabés, que le doran la píldora. Esta señora yo creo que es una señora. Y además yo creo que se ríen de ella y de sus complejos, pues una señora a lo mejor que tiene sus complejos, no haber tenido una carrera y sus sustaciones. Y entonces a esta señora le dan un pseudo prestigio que jamás hubiera alcanzado si no hubiera sido la señora del presidente del gobierno. Y entonces, pues bueno, pues esta señora con todos sus complejitos y tal, oye, pues mira, te vamos a hacer catedrática, te vamos a hacer tal. Y ella dice, uy, qué bien, lo que siempre he soñado, sin estudiar y sin nada, pues voy a dar ahora cursos de marketing y tal. Y son estos que están a su alrededor quienes yo creo que aparte se ríen de ella y la están utilizando y sacando dinero y tal. Y ella se cree tan importante. Y luego, pues eso, pues su marido, encima, pues aparte yo no sé cuántos se llevan unos u otros. Lo que sí creo es en la justicia y que tarde o temprano nos vamos a enterar del dinero que han sacado de fondos europeos y no de fondos europeos, sino de todos los españoles, a dónde narices y a qué bolsillo ha ido. ¿Cuánto se ha ido al de Aldama? ¿Cuánto se ha ido al de Begoña y al de Sánchez? ¿Y cuánto se ha ido el otro? Y tarde o temprano nos vamos a enterar. Bueno, don Marco de Quinto, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el Mundo Rojo. Recibo un fuerte abrazo. A vosotros y enhorabuena por seguir ahí en la línea. Hasta luego. Muchísimas gracias. Vamos a seguir porque dice la siguiente noticia. Begoña Gómez usa a la ONU sin su permiso para vender su máster. Señor don Francisco, ¿usted se imagina que la mujer del presidente Rajoy estuviera metida en los líos que está metida la señora Begoña Gómez haciendo recomendaciones de carta, quedándose con software, incluso está metida presuntamente en el rescate de Aero Europa. ¿Qué es lo que hubiera pasado aquí en España si en vez de ser la mujer de un presidente socialista hubiera sido la mujer de un presidente de un gobierno de derechas? No tenga la más mínima duda que ahora mismo se estarían quemando las calles. Quemando las calles. O cortando Génova. Pero eso depende de qué partido sea, se puede enfocar de una manera o de otra. Vemos, yo lo que admiro del Partido Socialista es una cosa que he hecho en falta al Partido Popular, que es que el Partido Popular en la vida ha tenido comunicación. Cuando pasó lo del 23F había una famosa frase que llamaban al jefe de la Casa Real y le decían, está armada y decían, ni está ni se le espera. Ni está ni se le espera. Pues lo mismo pasa con la comunicación del Partido Popular, que ni está ni se le espera. Entonces vemos que la comunicación que tenemos en el Congreso de los Diputados de Bolaños al final es Hollywood y lo hace muy bien. A mí yo le veo como un actor buenísimo, que se cree sus mentiras y que se cree que lo que dice es verdad. Y comunica bien el señor Bolaños. Es decir, cuando el señor Bolaños dice estas barbaridades, o inventan o utilizan el Tribunal Constitucional o hacen lo que tienen que hacer, lo hacen muy bien. Y lo hacen también que consiguen que eso luego no pase factura al Partido Socialista. Hemos visto el resultado de las europeas. Es que aquí, después de la amnistía, después de los indultos, después de todo lo que está ocurriendo, el Partido Socialista no tiene apenas daño. La posición tendría que ser muchísimo más contundente, tendríamos que tener más presencia en la Cádiz, tendríamos que, digamos, unificar criterios que no estuviera la derecha o la posición separada, sino un solo criterio para poder acabar con esta situación, que es una situación y estamos al borde de un golpe de Estado y del fin de la democracia. Lo vuelvo a repetir. Tenemos un problema de comunicación y aquí ni la derecha ni el centro derecha. Yo creo que soy una persona moderada. No considero que Vox sea un partido de extrema derecha. Nunca lo he considerado. Bueno, es que ser conservador en esta vida, ¿qué es ser conservador? Defender la unidad de tu país. Defender la familia. Defender la familia. Eso es ser de extrema derecha. Lo que pasa es que una mentira dicha muchas veces se convierte en una verdad. Y es lo que estábamos convirtiendo. O sea, el ministro de Transporte, Oscar Puentes, lleva su coche oficial a ver a Taylor Swift y lo que pasa al final es que dice que es falso porque su coche descolta. Venga, me está vacilando. Me está vacilando. Si su coche va detrás y está usted con usted todo el día. Evidentemente no es su coche donde usted está subido. Pero es su coche porque es de su comitiva. No me vacile. Y usted es el que reconoce que es un coche oficial. Es un coche policial. Por lo cual, a lo mejor es usted al que habría que meterle una querella por revelación de secretos. ¿Quién es la persona que de verdad está cometiendo un delito y que está poniendo en grave, que está poniendo de verdad una matrícula, una placa en el argot policial a los servicios de policía? O sea, ¿quién es el que está de verdad fastidiando y que está haciendo que la tarea de escoltas de un ministro la complique? Pues está en este momento el ministro complicando todo. Que está llamando saco de mierda a un periodista. Que dicen que no es periodista y que dicen que es mentira porque evidentemente el coche va detrás. Entonces, claro, estas son las mentiras que a mí me pasaba en su día. Que es, vamos a maquillarlo y entonces, si maquillamos, luego dicen de verdad. Entonces luego vienen aquí los súbditos del PSOE y de la extrema izquierda, porque eso sí es extrema izquierda, y le dicen, bueno, es que es un coche oficial, es que nos está poniendo en peligro, perdona. O sea, su coche estaba en un concierto de Taylor Swift porque usted iba y usted es un puto mentiroso, con perdón. Pero es que lo es, con respeto, sí. Pues ya está. Con respeto no es puto. Ya está. No, es verdad, es que usted está mintiendo. O sea, pero es que es tú. O sea, lo que yo no entiendo, que sí me lo explico, es la capacidad de mentirle en directo. Aunque le está diciendo, no es mi coche oficial. Él piensa que como es mi coche de escolta que va detrás pegado, no es el coche en el que yo me subo. Entonces él tiene la manía persecutoria de... Y de estar acostumbrados a mentir a la gente es el problema. De todas formas, Víctor, ¿tú crees que hubieran hecho todo a este ataque sobre ti si no estuviera el caso Begoña Gómez? Porque el caso Begoña Gómez es un estercolero directamente. Sí, o sea, al final es una cortina de humo y Oscar Puente sale cada vez que hay líos, ¿no? Salió cuando se estaba investigando a Begoña Gómez y cuando un juez la imputó. Y sabíamos que ya muchos que estaba imputada, lo publicamos, lo publicamos aquí, lo publiqué yo, otros comunicadores también, y las televisiones no decían nada. Y entonces cogieron a Puente y dijo una barbaridad a mi ley. Y entonces ya se equilibró todo el debate. Ahora tenemos a Begoña, al hermano que está en Elbas, en Paralelo Desconocido. Por cierto, a mí me llamaba un prófugo de la justicia por una orden de detención falsa porque no va a representar el juzgado. El hermano, que nadie sabe dónde está, y ha cometido delitos razones con la corrupción, y cobra a la administración pública. O sea, ese no es un prófugo. Bueno, y los que patan con Puidemon que me lo digan a mí, pues ya, a Pai Gómez. Pero que a mí me parece terrible, ¿no? Entonces sí, sí que es posible que sea otra cortina de humo. Para no hablar precisamente de que hay cinco delitos... Bueno, están utilizando como excusa a usted. Cinco delitos relacionados con la corrupción, prevaricación, malversación, tráfico de influencias, sobre los que se le está investigando a su hermano, ¿no? Y sobre todo quiero comentar a Leilo lo que decía Bolaños, ¿no? Que había aparecido surrealista, que un ministro del gobierno diga, el PP, tal, que hay una injerencia en la justicia cuando ellos se han gobernado. No, perdón. O sea, de verdad, el gobierno que ha metido a su exministro, a Juan Carlos Campos, en el Tribunal Constitucional, a la exdirectora general de la Moncloa, en el Tribunal Constitucional, que tiene el 65% del supremo controlado, que diga que no hay una injerencia en la justicia, pero si han asaltado la justicia. Han dado un golpe a la justicia, hay que decirlo todos los días. Y luego dice el PP, ¿quién no cumple la Constitución? El gobierno tiene tres sentencias de inconstitucionalidad por un estado de alarma ilegal. El gobierno está pactando una ley que vulnera gravemente a la Constitución que prohíbe los indultos generales. Por lo cual, si prohíbe lo mínimo, prohíbe lo máximo, que es la amnistía. Es decir, tenemos un gobierno que constantemente incumple la Constitución. Ahora, financiación masiva y mayor para Cataluña respecto al resto de territorios de España. ¿La Constitución recoge la igualdad de la ley de todos los territorios de la nación y de todos los españoles? ¿Por qué los catalanes más y los extremeños menos? ¿Por qué los catalanes más que los andaluces o que los castellanos manchegos? ¿Y este gobierno dice que hay que cumplir la Constitución al PP? Es surrealista. Bueno, y sin hablar del tema de que las menores de 16 y 17 años pueden abortar sin consentimiento paterno. A mí, yo intento tener sentido de lógica, de explicación, de sentido común, pero no me llega ya. Y creo que relativamente soy joven, pero intento... A veces pienso que a lo mejor es que me estoy haciendo mayor y que las políticas me quedan un poco... Yo te veo mayor, yo te veo más cambiada. Pero, pero, pero... La que esté igual es Alicia Rubio. No lo tiene ni ustedes ni nadie, señora Alicia. No, bueno, no sé por dónde. Ya, ha abierto otro melón. No, no, pero sé que soy vergüenza. Francisco Ricola se ha abierto otro melón y... Bueno, pero voy al tema de los mentirosos. A ver, esta gente es mentirosa. Además proyecta sus propios errores, defectos, culpas, delitos en los otros. O sea, quedan tan panchos. ¿Qué pasa? Que no les pasa factura. Si a este señor cada vez que saliera le llamaran mentiroso y sinvergüenza por la calle, que se lo merece por mentiroso y por sinvergüenza. Sí, sí, pero mucho más continuamente hasta el punto, verdaderamente, de que sintiera, es decir, sintiera, pues eso... La tensión. Claro, sintiera lo que... Pues sí, el odio, por decirlo de alguna manera, pues sí, no, el cabreo de la gente. El cabreo de la gente por cómo se están portando, pero les sale todo gratis. O sea, y ese es el enorme problema que tenemos aquí en España. El enorme problema. Y luego respecto al aborto, hay que entender que esto... Luego hablamos del aborto. Me está esperando una persona por Skype, que es el señor Asís Timmermans. Buenas noches, don Asís, ¿cómo está usted? Muy buenas noches a todos, muy bien. Don Asís, creo que hoy es un día triste para la democracia en todos los sentidos, viendo esta noticia que dice el Tribunal Constitucional Libra, a Magdalena Álvarez, de su condena por el caso de los ERE. ¿Cómo se le queda a usted el cuerpo, después de que se haya robado más de 650 millones de euros, que haya una sentencia del Supremo, que estén condenados, y que venga el Tribunal Constitucional fuera de sus funciones, y diga que va a cambiar la sentencia por, no se sabe por qué competencia? Sí, es tremendo. Pues mira, muy mal. Yo creo que tiene usted razón en que es lo más grave, seguramente, que está pasando, porque el Tribunal Constitucional se ha convertido en dos cosas terribles. Bueno, primero, para los que entiendan un poco de derecho, se ha convertido en una segunda o tercera instancia, en un tribunal de instancia. El Tribunal Constitucional no es una última instancia, no es un tribunal que tenga que juzgar, ni siquiera está compuesto, en su mayoría, por jueces. Es un tribunal que tiene otras funciones. Entonces, en primer lugar, lo han convertido en un tribunal que juzga y que corrige las sentencias del Supremo. Eso ya es muy malo, eso es muy malo. Pero lo que es todavía peor es que ese tribunal que juzga y que absuelve a los suyos es un tribunal ya político, presidido por un político sin escrúpulos, un mercenario al servicio de gobierno, que es cándido con de Pompidó, y compuesto además por un ministro del PSOE, una directora general del PSOE, un asesor de Moncloa. Es decir, es terrible. Y yo creo que ya, o sea, si cualquier decisión política, perdón, si cualquier condena de los tribunales, condena penal del Partido Socialista, se entiende que puede ser recurrida ilegalmente al Constitucional en recurso de amparo y ser verdaderamente absuelto cualquiera que haya robado en nombre del PSOE o en nombre de sus socios, es que se ha acabado el Estado de Derecho en España por otra vía, que es por la vía de la impunidad de los políticos socialistas o nacionalistas. Señor Tiberman, esto ya lo adelantó Pedro Sánchez. O sea, ¿en qué, digamos, en qué pocilga está convirtiendo Sánchez España cuando adelanta una amnistía por la puerta de atrás, utilizando un tribunal constitucional que está prostituido literalmente, un tribunal constitucional que no tendría que existir, aunque hubiera una sala en el Tribunal Supremo sería suficiente, pero ¿hasta cuándo va a llegar esto? ¿Hasta dónde va a llegar esto? Porque hay un momento clave en todo esto. Si Sánchez toma el control de los jueces, se acaba la democracia, ¿no? Ya lo ha tomado por la puerta de atrás en el sentido de que ya el Constitucional, si lo convierte en una última instancia y además al servicio del PSOE, pues ya puede revisar todas las decisiones, al menos las penales que haya tomado. Pero es que lo sorprendente, que es lo que está señalando usted, es que ya no se esconden. O sea, hace unos días en el mítin en Granada, Sánchez anticipó la absolución, lo que ha sido verdaderamente la absolución, y Magdalena Álvarez condenada por prevaricación en el saqueo mayor por cantidad que ha habido en la democracia española. Recordemos que esas sentencias son por unos 680 millones de euros, pero que el caso político abarcaba más de 1.100 millones de euros. Pero bueno, 680 millones de euros es una barbaridad. Y yo creo, yo ligo esa impunidad que le lleva a Pedro Sánchez a anunciar prácticamente la absolución de Magdalena Álvarez, porque se la sopló su mamporrero en el Constitucional, que es que han ido con depumpido. Es que no sé si ha visto hoy, bueno, seguro lo han visto todos, la fotografía, esa fotografía, no sé cómo calificarla, es impúdica, es una cosa obscena, de Pedro Sánchez, la presidenta del Congreso, y Begoña Gómez y el sirviente de Pedro Sánchez, del fiscal general del Estado, pues, bueno, prácticamente lamiéndole las botas a Pedro Sánchez. Ni siquiera esa foto, o sea, ni siquiera disimulan, y es que ni siquiera disimulan. O sea, ese fiscal general es el que debería estar garantizando que se cumpla la ley en los procedimientos que se están siguiendo contra Begoña Sánchez, y lo que está haciendo es al revés, intentar que no se cumpla la ley, intentando que no se investigue a Begoña Sánchez, porque es la mujer del presidente, perdón, Begoña Gómez, y además de hacer eso, sonríe como si fuera un grupi de Taylor Swift, y prácticamente le lame las botas al marido de Begoña Gómez y a Begoña Gómez, a los que tendría que estar investigando. Ya no tienen pudor y yo creo que nosotros, nosotros me refiero a los ciudadanos, empezamos a no tener mecanismos, porque si los tribunales ya están copados y si el Tribunal Constitucional ilegítimamente se convierte en un tribunal de instancia que absuelve a los criminales del PSOE y de los nacionalistas, ¿qué nos queda? ¿Qué resistencia civil nos queda? ¿Qué podemos hacer? Pues efectivamente, nos queda resistir como sea. Señor Timmermans, muchísimas gracias por estar aquí en El Mundo Rojo. Muchas gracias a usted y a todos sus compañeros. Y vamos a continuar, vamos a continuar. Señor Don Francisco, la situación es muy complicada en España. A usted, pues recientemente se le ha relacionado, que ha estado con un nuevo partido que ha surgido, una agrupación de electores, me parece que se llama así. ¿Cree que la solución está en el Partido Popular vos o en nuevas soluciones? Yo creo que siempre que se me intenta relacionar con algo, siempre es negativo. Todo lo mío, para bien o para mal, ocurrió en el 2014. Han pasado 10 años. Hoy se cumplen 10 años desde que saludé al rey en la proclamación real. Y lo que tengo que decir es que se me siguen achacando cosas que hice con 16 años, después de 12, 14 años. En cuanto a la vinculación con el partido político, se acabó la fiesta, que no es un partido, sino que es una agrupación de electores. Yo me encontré con Alvise en la discoteca Capital, no estábamos juntos, lo encontré, lo felicité, yo lo había votado, tengo que reconocerlo, y creo que a mí es una persona que sinceramente, bueno, creo o no, pienso que me hace pensar que sí pueden cambiar las cosas, porque es que el Partido Popular, tengo que decir las cosas, cuando gobernó Mariano Rajoy con mayoría absoluta no hizo nada. A mí me cae muy bien Mariano, para leer el marca y tomarme un café, pero para dirigir un país pues no me cae bien, con perdón, y con todo el cariño se lo tengo que decir, y con todo el respeto del mundo, también tengo que decir que el partido Vox me parece un partido que no es liberal, que es un partido pues que tiene otras ideas. Al final, el señor Alvise es una persona a la que yo respeto, admiro y conozco, me parece una persona que tiene sentido común y que creo que de verdad puede cambiar las cosas, porque de verdad cree que puede cambiarlas. Al final, cuando tú crees que alguien puede cambiarlo es cuando de verdad tienes que confiarle el voto y yo ahora mismo con todo el cariño del mundo creo que el señor Núñez Fizjo pues al final pues está ahí en tierra de nadie. Si el señor Alvise Pérez le dice a usted que encabece por ejemplo las listas a las elecciones generales ¿aceptaría formar parte de sus listas? Yo no estoy preparado políticamente para estar con ningún partido político. O sea, simplemente es un simpatizante. Bueno, cada uno tiene que saber dónde está su lugar y mi lugar no está donde no pueda hacer algo que de verdad yo lo pueda hacer adecuadamente. Yo adecuadamente todavía tengo que limpiar mi imagen, tengo que hacer muchísima labor también de introspección y que todavía pues no he podido alcanzar los objetivos que he tenido. Al final a mí se me ha tachado absolutamente de todo y aunque vaya saliendo absuelto de diferentes procesos judiciales sigo teniendo la misma imagen. Así que yo prefiero que en lugar de enturbiar prefiero... ¿No cree que la justicia le esté dando la razón de estar cambiando usted la imagen? No, ni da igual. Si es que da igual que me dé la razón o que no. Si es que luego puedo explicar las cosas bien, puedo explicar las sentencias, puedo explicar todo. Si es que da igual, da igual. Al final es muy complicado cuando llevas diez años en procesos judiciales de este tipo que están muy relacionados con casos de corrupción o son muy mediáticos a nivel político no tienes escapatoria. Da igual que hagas las cosas muy bien. Vamos a poner el ejemplo de Camps. Camps, ¿para qué imagen tiene la izquierda? Es que siempre digo la izquierda. ¿Qué imagen tiene Camps en los que no piensan que la justicia tiene la razón? Que es un corrupto. Y ha salido absoluto, absolutamente de todo. Entonces, bueno, pues yo ya no creo en nada. Yo ya llevo diez años desde los 19 hasta los 29 pensando que da igual lo que me ocurra que yo seguiré siendo todo lo peor para la izquierda, para la derecha y para el centro. Y yo tengo lo que se llama el síndrome del impostor que es que siempre intentas evitar relacionarte porque crees que vas a hacer daño a las personas. Por lo cual es muy triste tanto para relaciones de pareja como para un partido político o para lo que sea. Tienes miedo y al final lo que haces es apartarte cuando a lo mejor es verdad que puedes mejorar algo. Pero al final el partido, el país que se nos está quedando es muy feo. En estos diez años que usted ha pasado en un auténtico calvario ¿ha sentido la traición de muchas personas? ¿Quién ha sido su opinión quien más le ha traicionado a usted? No me acuerdo quién lo decía pero decían que los traidores ¿cómo era? ¿cómo era la frase? los que se sentaban detrás eran tus adversarios y los que se sentaban delante eran tus adversarios los que se sientan detrás son tus enemigos que es tu círculo son con los que te mueves Sí, generalmente el traidor es el que se sienta a la mesa contigo el que comparte las mismas cosas contigo y el que tiene los mismos gustos ese es el traidor Así es y en este caso pues eran los que se sentaban conmigo en la mesa que eran a los que yo he defendido profundamente y que hubiera puesto la mano en el fuego también es cierto que tenía 19 años ¿por ejemplo? Bueno, es que poner ejemplos ahora Uno a uno Sí, lo puedo decir Jaime García Legaz Secretario de Estado de Comercio ha sido de las personas para mí que más me han defraudado en la vida porque era de las personas que peores cosas han hecho y que encima han ido en mi contra pero bueno no soy rencoroso soy católico espero que Dios le perdone y quiero decir me sacaba 20 años ¿Usted cree que se querían limpiar las manos algunos enchufándole digamos pues toda la porquería a usted? A ver viendo las cosas con perspectiva hay una historia muy clara yo tenía 18 19 años o sea estaban diciendo que una persona con 18 19 años era el mayor problema que ha tenido en la historia de España yo creo que con perdón no tengo la capacidad y lo digo 10 años después de lo ocurrido como para poder hacer ese caos quiero decir aquí lo que se estaba era yendo a por mí en vez de ir a por los que había que ir pero es muy claro o sea usted porque va por un chaval de 19 perdona usted váyase a la persona que de verdad tiene poder para hacer algo no váyase por la persona que con perdón era un pringao y era un pringao y al final hay que admitir lo que era cada uno en su momento y una persona con 19 años con la capacidad que tenía aunque hablara bien y aunque estuviera bien relacionado seguía siendo un pringao ¿a quién le vamos a dar el problema? ¿al pringao o a los que de verdad tenían capacidad para dirigir y los que tenían capacidad para tomar decisiones? pues evidentemente estas cosas hay que echarle la bronca a los políticos que son los que tienen esa capacidad real y no a un pobre niño ¿le tiene usted rencor a Soraya Sánchez de Santa María? el rencor no sirve para nada porque no sirve para nada ¿pero tiene algún mensaje para ella? bueno pues que sea muy feliz y que tenga mucha salud y que todo lo que haya hecho mal pues que se confiese ¿usted cree que ella ha hecho cosas mal contra usted? contra mí sí pero bueno contra mí no pasa nada lo malo es hacerlo contra España contra porque al final ella era vicepresidenta de un gobierno y cuando eres vicepresidente de un gobierno lo que tienes que hacer es jurar jurar el cargo o prometer el cargo y lo que hizo esta señora fue lo que no se ha vivido en España en la vida que es que el centro nacional de inteligencia que siempre ha pertenecido al ministerio de defensa porque los servicios de inteligencia siempre han dependido de los militares en este caso ella lo pasó al ministerio de presidencia ella lo que hizo es algo que estaba militarizado porque teníamos confianza en los militares que es un servicio de inteligencia lo pasó en manos de políticos y por eso ha pasado todo lo que ha pasado sus guerras con hospedal sus guerras políticas que no nos merecíamos los españoles vivir al final lo que nosotros queremos son los servicios de inteligencia que sirvan como por ejemplo es España yo creo de los mejores servicios de inteligencia contra la lucha del terrorismo y lo que no podemos estar es en servicios de inteligencia que lo que defiendan es a que ministro ponemos y a quien no y que mierda tienes de cada uno que es para al final lo que se utilizó mi persona le voy a hacer una última pregunta sobre este tema y luego seguiremos hablando de actualidad tanto la ha cambiado usted la vida que ya no puede llevar una vida normal hasta el punto ha dicho que le puede afectar hasta sus relaciones personales todo lo que ha pasado cuando eres una persona que tiene una notoriedad que eres reconocida por las calles pues evidentemente es mucho más complicado tener una vida normal es decir te vas a la playa no tienes una vida normal que no significa que sea mejor o peor significa que no es normal ¿recibe usted más cariño o más antipatía? yo gracias a Dios recibo cariño seguramente el que me odie pues a lo mejor no me lo dice a la cara y tengo esa suerte pero sí puedo ir por la calle puedo andar y lo que recibo es al final hay dos partes que es lo que recibo que siempre he recibido desde el año 2014 que yo me hice público una parte es la que dice que yo soy un crack porque me reí del sistema que puse en jaque al sistema que puse en jaque tanto a los servicios de inteligencia como a un gobierno entero porque hubo siete desmentidos oficiales cuando yo no llegaba ni a 20 años de edad y hay otra parte que dice que sí me cree a mí me fastidiaba cuando las personas decían que me había reído de todos pero era cuando más cariño recibía ¿y por qué? porque la gente no quiere al Estado te das cuenta que la gente no quiere la política ¿es usted un libertario como en mi ley? por supuesto por supuesto cuanto menos Estado más libertad y eso está clarísimo y te das cuenta al final mis amigos y me van a matar y cogerán este clip todos se van fuera de España a vivir porque al final lo que no quieren es trabajar para otros y piensan ellos que yo a lo mejor también guiño guiño que Hacienda pues al final es un sistema criminal y es un sistema en el que al final pues eso o pagas o pagas y si no cárcel y estamos viendo también absoluciones de futbolistas como el futbolista del Madrid que ha salido absuelto y que ha ido a juicio y que ha tenido las narices de ir a juicio que es muy complicado también cuando te juegas años de cárcel y muchísimos millones de euros seguramente y Manuel Arias si no tuviera una petición de 30 años de cárcel pues hubiera ido a juicio pero cuando juegan con tu libertad pues al final prefieres pagar más y callarte la boca pues amigos están escuchando a don Francisco Nicolás aquí en el mundo al rojo vamos a darle un consejo publicitario nos vamos a ir luego a publicidad y va a venir el señor Araujo con las nuevas novedades del pucherazo 9J y sobre todo las declaraciones en el programa de Albert Castellón de la que fue ex mujer del directivo de Indra confesando que sabía los resultados electorales antes de que se celebraran pero mientras tanto ¿le gustaría a ustedes adelgazar 2 kilos en 48 horas? pues lógicamente tenemos el pack express ¿te gustaría perder esos kilitos de más? ¿volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al pack express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el pack express se adapta a ti además por la compra de un pack express te regalamos un bote de crema centella asiática no te lo pienses más y acude a tu centro de Naturhaus más cercano nos vamos a publicidad pero no se vayan porque vamos con el escándalo del pucherazo Indra no puede estar ni un minuto más haciendo el escrutinio general después de lo que le vamos a contar después de publicidad PULSEGURIDAD protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año PULSEGURIDAD con el mundo al rojo una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es en Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven se sienten son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente a nuestros sueños aunque estemos a miles de kilómetros no importa de donde vengas o a donde vayas en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante los lazos que nos unen Plus Ultra Líneas Aéreas lazos que nos unen a las más grandes o a la las más grandes por la ¡Gracias!